En malas condiciones, la infraestructura de la Escuela Leonardo Ruiz Pineda. Soy la profesora Carmen Sandoval, en función de directora de la Escuela Leonardo Ruiz Pineda, ubicada en la unidad vecinal, anteriormente en la calle 2. Tenemos una gran problemática con el arco que tenemos aquí al fondo, donde sus raíces se han extendido tanto que ya está a punto de caerse la pared que está cerca del arco. El arco también representa un gran peligro porque sus raíces están viniendo hacia la escuela y ya casi creo que está tocando lo que es la parte de las aulas inmediatas a la larga. Este problema lo tenemos ya hace varios años. Han venido varios entes, entre ellos el Ministerio del Ambiente, los bomberos, la alcaldía del municipio. Han visto, han dicho, han comentado, lo han medido, le han revisado las raíces, que el árbol es patrimonio nacional, que no se puede hacer nada. Pero entonces nosotros sí estamos corriendo el peligro de que el árbol incluso atente contra la infraestructura de la escuela y también representa un gran peligro para los niños que están aquí en el patio, que siempre vienen a hacer su recreo. Sandoval le hizo un llamado al ciudadano alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, para que envíen las cuadrillas de trabajo y así los niños no corran peligro durante el recreo. Para Diario del Pueblo, reportó Jairo Garnica.